Volverás, golondrina de ojos negros que te vas cruzando el mar Volverás, porque sabes que te quiero y que nunca te olvidás Al llegar a otras playas muy lejanas de mi amor te atortarás Y verás la esmeralda de sus aguas en tus alas salpicar Volverás, a buscar calor tenido que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás, ya verás Cuando sientas el hastío de otras tierras volverás Volverás, porque sabes que te quiero, porque sabes que me quieres y por más lejos que te encuentres Sé que un día hasta mis brazos volverás Volverás, volverás, a buscar calor tenido que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás, ya verás Cuando sientas el hastío, sé muy bien que volverás No, 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 no No, no, no no No, 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 no